¡Suscríbete al canal! El video de MRE consiste en una forma de alimentación originalmente pensada para diversas fuerzas armadas en la que se busca obtener una cantidad alta de energía y nutrición en la que demande la menor cantidad de tiempo, peso y necesidad de elementos externos. En el video que subimos al canal hace un año, hemos mostrado que en Argentina ha habido por lo menos de forma experimental o en escasas cantidades MRE fabricadas en el país. Al no existir algo comercial, hemos decidido pensar de qué manera podríamos hacer una casera. Y debido a que muchas personas nos han consultado en reiteradas ocasiones donde se podía conseguir, creamos esta serie de capítulos para que vean el cómo la hicimos y también el porqué de cada alimento seleccionado. Para que si desean hacerlo por su cuenta puedan tener una referencia de la manera en que sería posible hacerlo en Argentina. ¿Es posible hacer una MRE casera en Argentina? La pregunta principal es el para qué. No como una forma de desalentarse, sino de plantearse un objetivo. Yo la hice pensando en una situación donde mi alimentación deba depender solo de este kit en un periodo máximo de 72 horas y sin posibilidad de reabastecerse, con poco tiempo para preparar cada comida y dependiendo lo menos posible de una fuente de calor y agua. Si lo querés, por ejemplo, para comer en tu casa, en lo de un amigo o en el trabajo, quizás no necesites cosas como el doy pack, el caninitador sin llama y el spork. Cosas que muy posiblemente te sean, te serán imprescindibles si lo tuyo es salir al terreno. En mi caso huí de las latas, son muy pesadas por el contenido líquido en su interior y dejan un residuo difícil de transportar con nosotros que es el cilindro de metal. Y la idea nunca es arrojarlo por ahí. Recordar que esta ración solo pesa más de un kilogramo y tenemos comida para 72 horas. Ese peso se alcanza fácilmente con dos latas de arvejas y una de atún. Ya expliqué también por qué no incorporé frutos secos ni charqui, pero fue para este caso en particular. Son alimentos que debemos tener en consideración al elegir qué productos incorporaremos. Otro alimento que olvidé de mencionar y que es bastante accesible por su fácil disponibilidad y costo son los noodles. Algunos vienen en un recipiente grande, pero que se puede aplastar y requieren solo agua caliente. Mientras que los otros cuadraditos llevan cocción, pero teniendo en cuenta que los guisos también requerían un mínimo de cocción, no habría sido una mala idea, aunque no tan nutritiva. La cantidad de agua es algo que debemos estimar. El consumo aproximado fue de poco más de 2 litros, de los cuales 1,5 litro representa las bebidas frías o calientes. Pero de todas formas, un consumo óptimo de agua por día ronda los 2 litros para una persona adulta. Con respecto al valor nutricional aproximado de la forma en que lo armé, hablamos de 3.495 calorías, 102 gramos de grasas totales, 129 gramos de proteínas, 529 gramos de carbohidratos, 84 gramos de fibra alimentaria, 3.145 miligramos de sodio. Estos valores los tomé de las etiquetas de los productos. Con respecto a si es una cantidad adecuada, para un día estamos más que de sobra. Para 48 horas o 72 horas, la comida alcanzará, pero nos faltarán nutrientes. Recordemos que en el caso de las MRE estadounidenses, se suministran a los operadores militares, según pude leer en un artículo de James International Defense Review, 3 unidades por día, con otras complementarias dependiendo de la región y estación del año en la que se encuentren, debido a una necesidad de entre 3.600 y 4.000 calorías y llegando en casos extremos hasta las 6.000. Mientras que una persona adulta en una situación normal necesitará entre unos 1.800 a 2.000 calorías, valores que por supuesto se incrementan ante la realización de una actividad física. Al haber hecho esta serie con el objetivo de mostrar un concepto y no ser un experto en el tema, ni alguien que se dedique a estas cosas más allá de jugar airsoft, admito que me faltó investigar más y consultar con alguien que pueda dar un cierto aval a lo mostrado, Por otro lado, también hay que tener en cuenta que al no haber productos específicos en Argentina, este punto es bastante más complejo de analizar. La variedad de fabricantes, si bien se ha incrementado en los últimos años, aún es escasa, y en determinadas condiciones, como vivir alejado de las grandes conglomeraciones urbanas, quizás sea poco práctico tratar de adquirir alguno de los productos mostrados por superar el valor del transporte al del propio alimento. El costo ha sido alto. En el primer capítulo indiqué en forma proporcional a otros alimentos de consumo más habitual que se podrían adquirir unos 16 kilos de estos contra el poco más de un kilo de esta ración. Esto afectará de forma aún mayor en aquellos productos que no se puedan adquirir de forma individual, y en otros que solo estén disponibles vía internet o en determinados locales. En este punto tendremos que repasar la segunda pregunta que nos hemos hecho, y era el para qué, o más bien, cuál es el objetivo, y plantear las ventajas y desventajas de incorporar aquellos productos de costo elevado frente a alternativas más económicas. Di mis razones por las cuales elegí un Doipack para transportar todo, aunque esto nuevamente dependerá de la situación, y es uno de los productos, junto con el paño ingenizante y las bebidas, que no se pueden adquirir de a una sola unidad. Nos brinda también esa estética tan característica de las MRE de otros países. Pero también podemos optar por una caja de cartón o una bolsa hermética de las que venden en supermercados. Tenemos que pensar también la posibilidad de desarmar el empaque y transportarlo en nuestros bolsillos si tendremos que caminar. Si bien el que hice pesaba muy poco, también estaba pensado para una situación en la que algunas cosas fuese mejor tenerlas junto a nosotros de un acceso sencillo y rápido para un consumo inmediato, aunque tener en cuenta las condiciones climáticas y si el envoltorio de calas de alimento resistirá los golpes, rozamientos y humedad. Los productos que mostré los compré antes de la cuarentena del año 2020. De hecho, gran parte fue grabado durante el invierno de ese año, por lo que no puedo dar precisiones respecto de si aún se consiguen. Pero compré Mercado Libre los siguientes elementos. Doipack, Spork, leche en polvo en sobre y el Oxygen Absorber. En supermercados compré el sobre de atún, edulcorante, sobres de azúcar, té, mate cocido, café y barritas de cereal. En farmacias compré los paños de higiene, la bebida isotónica y el gel energético. En Havoc, que es un local dedicado al Airsoft y equipamiento táctico, las pastillas potabilizadoras, el guiso deshidratado, el guiso oleofilizado, la comida termoestabilizada y su calentador sin llama. Por último, recordar cuatro cosas importantes. La primera, siempre antes de comprar y consumir cualquier alimento, verificar fechas de elaboración y vencimiento, así como si uno tiene alergias o problemas de salud. Dos, atención con el manejo del fuego, siempre ser consciente de los riesgos que se corren, así como tomar todas las precauciones necesarias, y si estamos en un lugar natural, consultar si está prohibido encenderlo. Tercero, si van a usar un flamer de Red John Heather, recordar limpiar bien luego el sobre de comida termoestabilizada y tener en cuenta no usarlo en un ambiente cerrado, y menos en vehículos, debido a que libera gas de hidrógeno, el cual es altamente volátil e inflamable. Y por último, los residuos. Nunca dejar los envoltorios o residuos que generemos tirados. Podemos llevar una pequeña bolsita con nosotros, y lo que sobre, desecharlo en la misma hasta su disposición final. ¿Es posible hacer una MRE casera en Argentina? La respuesta es sí. Espero les hayan gustado esta serie de videos, espero poder hacer otros más adelante, pero siempre pueden encontrar videos sobre Gear y Airsoft en el canal. Gracias. 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 Gracias.